jergas de habla hispana presenta por piocha por piocha locución adverbial coloquial cada uno por cabeza aprovechamos que terminó la junta para ponernos de acuerdo sobre el regalo de cumpleaños de marisa está bien si cooperamos con 300 por piocha para ver la entrada en el diccionario suscríbete al canal de jergas de habla hispana